Contra un equipo que a priori a principios de temporada no le habían salido las cosas, pero que es verdad que aunque ahora en los últimos dos partidos ha hecho empate, creo que ganó cuatro partidos consecutivos las últimas seis jornadas. No sé qué esperar de un langreo que va de menos a más. Hombre, de momento viene de levantar dos goles a la Ibiza, en Ibiza. Y allí recuerdo que ganamos el partido, pero ganamos de esa manera. Marjamos un gol y nos tuvieron 20 minutos contra las cuerdas. Un rival de nuestra categoría, que en cualquier momento, si tiene el día bueno, te puede ganar, como nos han hecho a un equipo de su nivel. Entonces, la dificultad como casi todos los domingos. Pero bueno, nosotros estamos preparados para jugar contra todos y tenemos que tener la intensidad de siempre y saber que no va a ser fácil y que como el otro día acabaremos pidiendo la hora. Bueno, buena señal si acabamos pidiendo la hora, claro. Hoy hemos visto a algunos entrenando aparte, entre ellos Roby, pues el parte de bajas, ¿cómo llega para el partido? Sí, Robirola, Jorge, Checa y Luca son cuatro bajas, sí. Esos cuatro bajas seguras, sí. Baja importante la de todas, pero la de Jorge no, por lo bien que lo está haciendo también este año. Sí, sobre todo en casa es determinante, ¿no? Pero bueno, estamos preparados para buscar alternativas y no podemos depender de ni un jugador ni de dos, porque si no, mala señal, ¿no? Entonces, esto sabemos que puede llegar en cualquier momento y estamos preparados. De hecho, el otro día participó el primer tiempo solo y bueno, no pasa nada. Ahí hay otros que están preparados para jugar. La semana pasada cuando hablamos con Bayori, dijo que bueno, que igual la derrota contra el mareo, le vino bien al equipo para despertar, para despejarse un poco de la nube, igual en la que estaba sumida. No sé si después de la victoria contra la Peña lo has notado, ¿no? Que el equipo ha venido con otros aires después de las vacaciones. No sé, igual le ha venido bien a él, ¿no? A Bayori, no sé, yo no he notado mejoría, pero bueno, igual si él cree que la... Hombre, lo que está claro es que cuando pierdes partido sacas conclusiones. Y el otro día lo metió en un gol, por ejemplo, de Juveniles, que nos ha venido bien pues para poder tratar ese tipo de situaciones y encima nos valió, no nos impidió ganar el partido, nos ha valido para ver un poquito nuestras carencias, de ese punto de vista sí. Pero bueno, perder no mejora a nadie. Que yo sepa ganar sí, pero perder... Perder peso igual sí, mejora, pero perder partidos no. Carencias, bueno, relativas, ¿no? Es el equipo menos goleado, pero sí es verdad que en el último tramo sí que ha encadenado más partidos encajando. ¿Quién dices? ¿Qué piensa vosotros? Es decir, que sois el equipo prácticamente menos goleado de segunda vez. Sí, bueno, ahí tuvimos un... Yo creo que ha habido... Sí, tuvimos un día negro ahí, un día negro tuvimos, ¿no? En Asturias, pero bueno, lo demás yo creo que la línea es la misma. O sea, ahí la verdad que los goles fueron... Hay que analizar todo, ¿no? No queríamos perder, era un campo impracticable para nosotros, diferente. Y los goles... Lo triste es que vinieron los tres goles de estrategia, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho antes, hemos sacado conclusiones de ello. Y aún y todo, incluso recibiendo esos tres goles, seguimos siendo uno de los equipos más mejores en defensa, ¿no? Entonces, eso es un trabajo colectivo y en eso estoy contento. Y por mi parte, déjame hacerte la última. Han pasado ya los Reyes la semana pasada. No sé si han traído algún regalo o está por caer algún regalito, algún pichaje para esta época de viernes. Desde el momento que no ha caído, está por caer. O sea, porque caer no ha caído nada y encima no... Yo sugiero cosas, pero bueno, la realidad es la que es. Y me imagino que no será fácil, ¿no? Porque normalmente, además, en enero, lo que quieres es mejorar la plantilla en algún aspecto y mejorar a un equipo que ha hecho 42 puntos, pues no es fácil. Y cualquier cosa que te ofrezcan, pues si no tiene garantías de mejorar lo que hay, es mejor que no venga, ¿no? Tenemos la experiencia de otros años que sí ha venido gente, pero no ha aportado nada. Entonces, yo creo que se está intentando minimizar los errores y a ver si este año acertamos. Dice que sugieres cosas, no sé por dónde va esa sugerencia, no sé por dónde vamos. No, pues bueno, pues mi experiencia me dice que hay que reforzar algunas... El año pasado, por ejemplo, acabamos la temporada jugando con Rodrigo de lateral derecho, ¿no? Y cosas que hay que prever, que en el momento puede haber deficiencias en una parte del equipo, dentro de la estructura del equipo. Y bueno, yo sugiero a ver si podemos reforzar esas zonas, pero sin más. ¿Va a ser prácticamente imposible repetir los números de la segunda vuelta, de la primera vuelta? Bueno, el año pasado, en la segunda vuelta hicimos 41 puntos y parecía irrepetible. Y la verdad que no hemos repetido, porque hemos hecho 42. Entonces, ¿y por qué no vamos a hacer 43 en la segunda, no? ¿Quién dice que no? Sería el número de campeón seguro, de no sé si es a dónde apuntáis. Con menos también, con menos también. Yo ya dije que si el equipo que haga 75 puntos, ganará la Liga. Creo yo. Es parte que ha quedado demostrado, ¿no? Con el partido de la Peña, que es verdad que es un fallo vuestro, pero aprietan hasta el último segundo el langreo que le iguala a la Ibiza, que se va a entrar en esos meses en los que el mínimo error te puede costar ya puntos, ¿no? Uy, yo de la misma manera que dije en su día, que nosotros no éramos unos muy superiores a nadie, estamos en esta categoría. O sea, pues el Atlético de Madrid lo mismo y el Ibiza lo mismo. Los rivales que tenemos en esta categoría son de los nuestros y en cualquier momento les pueden pintar la cara como nos ha ocurrido a nosotros y les está ocurriendo a ellos. Es verdad, el otro día nosotros ganamos 2-1, pero fíjate, en el último momento pasa un penalti, un tiro, cualquier cosa y te igualan. Pues es lo que les ha pasado a la Ibiza, ¿no? Y de esas cosas van a seguir pasando. Y la segunda vuelta se va a apretar más, se va a apretar más y algunos saldrán beneficiados, como el año pasado nosotros, ¿no? Que hicimos una grandísima segunda vuelta. Pero los puntos cuestan más y ya se miran mucho más a los rivales directos, a los que tienes de arriba o debajo. No es como al principio, que bastante tienes que preocuparte de lo tuyo, ¿no? Que te da igual lo que hagan los demás. Ahora ya cada vez miras más a tu entorno. Si regresara Samuel, ¿sería mejor a la plantilla? Hombre, tenía que mejorar mucho sus prestaciones de los últimos 8 meses, porque creo que desde mayo no ha jugado. O sea que volver, volver, volver sí, pero si volviera, bueno, que no sé, yo por la prensa sé, pero sé que no ha jugado ni un minuto. O sea, creo que no entrena con el equipo. Entonces, hombre, un Samuel en buenas condiciones, por supuesto que sería una buena ayuda para el equipo, ¿no? Por supuesto que sí, pero bueno, en su mejor versión. Y creo que ahora mismo no lo está.